No hay duda que el Dark Souls ha sido un punto de inflexión en el mundo de los videojuegos. No será la misma inflexión que hizo Luna hace un tiempo, pero se le acerca. Fue tanto el impacto de este título, que cual república galáctica generó miles de clones que se agrupan ahora bajo un mismo género, Soulslike. De estos tenemos un montonazo, unos buenos y otros muy malos, y en el medio existen otros que encararon una alternativa con mucha dificultad, un universo de ciencia ficción y un uso interesante de los elementos. Es acá donde cae Dolmen. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y en este video voy a contarles todo sobre Dolmen, el nuevo Soulslike de Prime and Matter. Vamos a darle. Antes de empezar con el análisis chicos, nobles obligue. Este video es parte de una campaña y está esponsoreado. Como tal no esperen referencias más 18 como en mis otros videos. Además si tenían pensado comprarse Dolmen o lo tienen en la lista de deseados, cópense y cómprenlo desde mi link que me ayuda un montón para que me sigan eligiendo en futuras campañas. Ahora si chicos, vamos a darle. Dolmen es el nuevo juego de acción y exploración de ciencia ficción en tercera persona, desarrollado por Massive Work y publicado por Prime and Matter, los de Encased o el próximo System Shock. Dolmen nos cuenta la historia de Jeremy Wilson Pérez, un cadete de pedidos ya carioca, al que lo mandan a retirar una docena de empanadas y un cristal llamado Dolmen con propiedades intergalácticas. Ahí se va a dar cuenta que el pedido fue rechazado y que si se lo quiere llevar lo tiene que poner de su bolsillo. De repente la situación se vuelve mucho más compleja de lo que pensaba y en lugar de tirar el paquete en la puerta y sacar la foto como hace más de uno, Jeremy Wilson se va a tomar el laburo en serio y va a llegar hasta las últimas consecuencias para llevar esos cristales a su pedido. Para hacerlo obviamente vamos a contar con un arsenal de armas cuerpo a cuerpo y a distancia que iremos desbloqueando en el camino, todo bajo un desarrollo basado en checkpoints a los souls donde se reinician tanto los enemigos como nuestra botella de Viagra líquida. A diferencia de los souls tradicionales acá no vamos a subir de nivel en la misma baliza, sino que primero hay que teletransportarse a la nave que va a servir como una especie de hub donde podremos craftear equipamiento, sacar a nuestra princesa interior cambiando el color de la armadura y obviamente subir de nivel. A nivel mecánicas Dolmen trata de innovar con un gameplay híbrido entre combate cuerpo a cuerpo basado en estamina y al mismo tiempo con armas y cámara al hombro como un shooter de toda la vida. Me hace acordar al Remnant pero al revés, porque en este último la onda era primero shooter y después cuerpo a cuerpo. Este es un cambio de rumbo interesante porque básicamente podemos armar una build 100% basada en armas y pasarnos el juego disparando, siempre y cuando pongamos bocha de puntos en los niveles correctos porque si no, no vamos a pegar un joraka. Esto es quizá lo que le da un toque al gameplay porque como rocha con un par de tintos encima suele ser algo tosca en su perreo, cosa que nos permite rematarlos con mayor facilidad. Una sorpresa interesante de Dolmen es su enfoque hacia el crafteo, donde a medida que matemos enemigos vamos a ir recibiendo loot que nos permitirá crear armas y armaduras. Según sea el tipo de bicho que matemos vamos a conseguir un tipo de componente con el que crear una clase de armadura o arma. Son tres los tipos principales y cada uno ofrece una línea con pasivas en la que avanzaremos según sean los puntos que nos entregue nuestro equipamiento. Tenemos humano, reviano y tal ladrador que se enfocan en energía, estamina y constitución respectivamente. Esta visión del equipo hace que si nuestra idea para el personaje es crear por ejemplo un tanque, deberíamos tratar de craftear armaduras de tal ladrador para tener más aguante. Qué coincidencia, así es como me dice tu prima. La jodita es que a medida que vayamos creando equipo se van a ir habilitando mejoras que requieren ítems de mayor nivel. Por ejemplo, si encaramos con la armadura reviana al toque de hacerla ya podemos craftear una pero de nivel 2, y cuando logremos acceder a esa ya se nos habilita la de nivel 3, siendo el único impedimento la cantidad y la calidad de ítems para hacerla. Aparte de eso, con todas las idioteces que vamos a conseguir de los bichos vamos a poder darle pasivas especiales, como más defensa elemental, física o una capa más de barniz a ese anillo de cuero gastado. Como si todo esto fuera poco chicos, al mismo tiempo en Dolmen vamos a tener tres elementos que podemos usar en combate, cada uno con efectos especiales en nuestras armas y que explotan puntos flojos de los enemigos. Estos son el hielo, el fuego y la corrosión que dan lentitud, quemaduras o daño por veneno a nuestras armas. Y por el lado de las armaduras, defensa, velocidad y ataque respectivamente. Además cada uno tiene una especie de transformación especial con la que, sacrificando la energía, entramos en una especie de modo power para reventar a todo lo que se mueva. Aparte lo más copado de todo este proceso es que craftear no consume la Nights, que es la moneda de cambio en este juego, por lo que todos los cambios o modificaciones que queramos hacer en nuestro equipo no nos van a hinchar las bolas con nuestra capacidad para seguir subiendo de nivel, cosa que en los Souls más tradicionales sí pasa. Como pueden ver chicos, estamos ante un RPG Souls-like bastante particular donde el foco no está puesto tanto en la subida de nivel per se, sino en el equipo que usemos. Lamentablemente chicos, Dolmen no está exento de fallos. El combate se siente muy pero muy tosco al comienzo, hasta que más o menos nos acostumbramos a sus mecánicas pero sobre todo a la distancia a la que cada arma hace daño. Lo mismo con los enemigos, excepto ciertas señales a la hora de un ataque crítico que no se puede bloquear, no hay forma de saber cuando se les va a ocurrir atacar, dándonos de comer cuando no teníamos hambre en más de una ocasión. Lo peor de todo es que muchas veces al morir el cuerpo queda en cualquier lado y no lo podemos recuperar. Donde sí creo que le tienen que dar una manito de pintura es en el menú, que se ha complejizado demasiado, con mil pestañitas para acceder a las armaduras y mil pasos para poder cambiar el arma. Esto debería ser mucho más simple de hacer y no requerir tanto bardo. Finalmente el último punto, gris podríamos decir, está en el mapeado de sus niveles. Que por un lado está genial que como en los primeros Souls esté todo interconectado y tenga secretos e idioteces por todos lados, pero si la baja bastante las localizaciones de las balizas, súper inconvenientes y en ocasiones lejos de los puntos donde la vamos a comer todo el tiempo. Sin mencionar los random de los NPC que están ahí por estar, o la forma de contar la historia en esas pantallas tan horribles de las cuales dudo que alguien vaya a leer o entender algo. A nivel técnico chicos, si bien Dolmen no es de los juegos gráficamente más avanzados que existen, sí hay que darle la derecha a Prime Matter a nivel de optimización. Con una GeForce RTX 2070 en Full HD, Dolmen corre a más de 200 FPS con picos de 300 FPS en ocasiones. Sorprendentemente no se viene abajo cuando activamos el trazado de rayos, opción que va a venir incluida desde el día 1. Bajará a unos 130 a 160 FPS según la zona, pero siempre se va a mover a más de 120 FPS. Si seguimos necesitando más fluidez, activamos ahora sí el DLSS o el FSR que nos devuelve unos 20 o 30 FPS, pasando con Ray Tracing a 150 o 180 FPS en promedio. A nivel sonoro chicos, hay que decir que no está tan trabajado como su apartado gráfico, con una banda sonora inexistente en la aventura y muy parca en las cinemáticas. Sí hay que mencionar que los diálogos del personaje principal están grabados y que todo el juego está traducido al español, pero al español bueno, no a ese choto que no se entiende nada. El juego chicos también ofrece un modo multijugador cooperativo en el que podemos matar voces en partidas random a las que accedemos mediante una consola. Lamentablemente como jugué una versión de pre lanzamiento, no había nadie para enfiestarnos a la araña. Como conclusión chicos, Dolmen es una aventura que solo puede convencer a los fanáticos de los Soulslike. Con ambientación futurista muy polida y locaciones variadas y con bocha de secretos hacen que si desde el inicio le agarramos la mano con la clase, podamos obviar los dramas del combate y spamear ataques a lo tonto. Dolmen chicos es un indie especial para el steam verde, pero si les gustó y quieren apoyar al canal, consiganlo desde el link de la descripción que me ayuda un montón para que me sigan eligiendo para otras campañas bien falopas. No se pueden quejar que por 400 pesos, lo mismo que dos IPA imperial, es una opción que zafa y bastante. Bueno loros este fue el análisis de Dolmen, muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.